En varias ocasiones, la sección 59 ha sido blanco de la sección 22, y prueba de esto es que el pasado 20 de agosto causaron destrozos en las oficinas centrales, y fue este sábado que irrumpieron y saquearon una bodega. Ante esto, Joaquín Echeverría Lara, dirigente de la sección 59, aseguró que han interpuesto cerca de ocho denuncias y en ninguna ha habido respuestas. Podemos estarlo corroborando a partir de las denuncias que hemos hecho y que no han tenido respuesta, y enseguida a partir de que en todas las veces que han hecho estos actos ilegales y los de la otra sección, la policía, tanto municipal o principalmente la estatal, ha estado nada más ahí como mera espectadora, dejando que esta gente haga y deshaga ahí, principalmente ahí sin límites, y de manera violenta, destrozando ahí lo que encuentran ellos a su paso. De igual forma, entrevistado vía telefónica, el encargado de asuntos jurídicos de la sección 59, Pedro Caballero Bolaños, quien fue agredido por maestros de la sección 22, relató que el pasado sábado, cerca de 20 maestros de la sección 22 llegaron a su domicilio, ubicado en la calle Sachila, número 32 de la colonia Ejidal. Eran encabezados por Norma Cruz Vázquez y Manuel Villalobos Ricardés. Y al entrevistarme con ellos, pues yo les manifestaba que no era la forma de que llenaran mi domicilio, que son un aislamiento de morada, pero de que era lo que los llevaban a ese lugar. Me preguntaron en ese momento de quién éramos las casas de libros que se encontraban, y en ese preciso momento me comentaron que eran libros de la espuria, y en ese momento dicen, pues aquí, este es el que andamos buscando en la foto, y se refieren a mí, y en ese momento, o sea, ahora sí se me avientan como 20 profesores para empezar a golpearme, y golpeándome me subieron nuevamente a la planta de arriba de mi casa, un lugar donde, ¿cómo se llama?, donde empezaron a saquear todo lo que es mi domicilio, ¿no? abrieron todas las puertas, sacaron todo en las cuestiones personales, y bueno, y todos los demás libros y todo lo que se encontraban ahí en el alcance, muebles, documentos personales, dinero en efectivo, cheque, podríamos maestros, nóminas, certificados de grado de estudio de los alumnos, actos certificados en original, y todo un fin de cosas, pero prácticamente no fue un saqueo, yo digo que eso fue una lista de robo. Agregó que se llevaron de 2.800 a 3.000 cajas de libros, por lo que presentó una denuncia. Claro que sí, se levantó una denuncia, como a las 4 de la tarde llegó el, llegó el agente del Ministerio Público para empezar a hacer las primeras diligencias, y posteriormente, en la noche, estuve levantando una averiguación previa que vino el agente del Ministerio Público aquí en el hospital, en el encuentro hospitalizado, y se radica con el número 938, diagonal SM, diagonal 2 romano, diagonal 2 arábico, 2014, por el delito de robo calificado con violencia. El asesor jurídico aún está hospitalizado, con fracturas en la nariz y en la cabeza, además de hematomas en el pecho, dientes rotos y algunos ópticos padecimientos. Ambas profesores de la sección 59 pidieron al gobernador y las instituciones necesarias que hagan algo al respecto, y más, porque en este caso hay señalamientos directos. Asimismo, aseguraron que tienen todo el respaldo de la Dirigencia Nacional del CENTE. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.